8 de la mañana, 15 minutos, y ayer te damos a conocer todas las actividades que se están desarrollando y que ya se han desarrollado sobre el mes de la danza. Y nos contaban aquí los invitados en el día de ayer que mañana va a haber una importante presentación de la Asociación Sol y Arte, por eso es que le vamos a dar la bienvenida a la profe Gabriela Altamirano. Profe, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué es lo que van a hacer en el día de mañana? Cuéntale a la gente. Bueno, mañana es por el mes de la danza, la Asociación Sol y Arte también ha participado en toda esta festividad. Así que en el Héctor Ortizón los chicos estarán ofreciendo fragmentos del espectáculo de Estellos del Alma. Que ya lo presentaron el año pasado. Exactamente, el año pasado, inclusive vinimos acá a esta casa amiga. Así que bueno, este año vamos a presentar solamente un fragmento de lo que fue ese espectáculo, que bueno, por supuesto, consiste en danzas y digamos de diferentes ritmos, ritmos muy variados, danzas folclóricas. Y bueno, en este espectáculo también nos va a acompañar el ballet Encuentro, con quien compartimos, digamos, en la apertura de lo que fue el mes de la danza. Profe, ¿hace cuánto que se vienen preparando los chicos? Bueno, en realidad, como es ya un espectáculo que los chicos hicieron, digamos, el año pasado, ya desde el año pasado que ya teníamos todo armado. Hay algunas mejoras, hay algo... Pero siempre hay que ensayar, siempre, claro, hay que cambiar coreografía por el tema del espacio. O reflotar coreografía también. Exactamente, muchos chicos que la olvidaron. Y bueno, tampoco el escenario no es el mismo del Teatro Mitra, el de Héctor Ortizón, por lo tanto había que adecuar todo. Y bueno, y este ensayo, más o menos un mes, nos ha llevado a practicar. Sí, sí, sí. Profe, ¿a qué hora va a ser mañana la presentación para la gente que quiere ir a verlos? Bueno, mañana los esperamos a horas 21 en el Salón Cultural de Héctor Ortizón. Bien, y después de mañana, digo, es una presentación importante, están participando de las actividades del mes de la danza, digo, ¿cómo continúa? ¿Cuáles son las actividades que se vienen? Bueno, yo la verdad que quiero agradecer a Cultura de la Municipalidad, porque, bueno, este año también nuevamente los hizo participar a nuestros jóvenes. Así que el 25 de mayo también van a estar bailando el pericón en Plaza Belgrano. Ah, claro, sí, 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 el gran pericón nacional. El 16 de mayo, antes, también los chicos van a estar participando en la apertura de las jornadas de discapacidad y universidad. La semana que viene, sí. Sí, que está organizando la UNJU Pro. Sí. Ajá. ¿Prodis? Sí, UNJU Prodis, sí. Sí. Así que, bueno, los chicos van a bailar en lo que es la apertura, gracias a la profesora Buquet, que nos invitó. Y, bueno, también preparándonos para estos eventos que se vienen y que, bueno, por supuesto es lo que nosotros buscamos, que los chicos muestren su arte, que ellos muestren lo que saben hacer y que sean ellos los mismos protagonistas de su arte, de su danza. Sí, se lo ve siempre, ¿no?, a los chicos de la asociación siendo... Sí, con su sonrisa y con su alegría. Sí, siendo protagonistas y con su talento, ¿no?, en diferentes momentos importantes para todos los jujeños. ¿Cuántos chicos son los que están participando? ¿Cuántos chicos son en total en la asociación? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 60 artistas. Ajá. Este... Por supuesto, cada uno tiene su talento, cada uno siempre se luce en tal o cual área. Así que, bueno, los chicos hacen todo lo que son actividades artísticas, teatro, ¿cuáles son las áreas que tienen? Sí, hacen teatro, expresión corporal, danza folclórica. Bueno, tienen artesanía, gimnasia, artes visuales, música, instrumentos, todo relacionado al arte, digamos. Gaby, ¿cómo ha comenzado este 2019? ¿Han abierto las inscripciones? ¿Se han incorporado más artistas a Sol y Arte? Sí, sí. Bueno, las inscripciones siguen abiertas. Estamos trabajando nosotros con adolescentes, jóvenes y adultos, adolescentes a partir de los 14 años, este... y sin límites de edad. Bien. Nos dimos cuenta, la verdad, que muchos chicos, muchas personas, sobre todo adultas mayores, como que encontraron su lugar en Sol y Arte. Sol y Arte, tenemos alumnos de hasta 60, tenemos un alumno de 60 años, donde realmente él siente que Sol y Arte le... las actividades que hace, como he dicho, le cambiaron la vida. Volvemos a lo que decíamos recién fuera de cámara. Exactamente. Cómo la actividad te mantiene, ¿no? Te mantiene vigente. Así es. Y cómo... haciendo lo que a uno le gusta hacer. Claro, tal cual. Cualquier persona. Sí, moviliza, ¿no? Moviliza el interior y eso te hace una persona mucho más feliz. Así es. Las clases son todos los días, profesor. Sí, sí, sí. Nosotros estamos de lunes a viernes, únicamente en el horario de la tarde, de 14 a 18 horas. ¿Dónde está ubicado Sol y Arte? Estamos en Almirante Brown, 168. Sí. ¿Y cuáles son los objetivos para este año, profe? Bueno, nosotros la verdad que siempre el objetivo primordial de nuestra institución, por supuesto, de potenciar al máximo todas las capacidades artísticas de estas personas con discapacidad. Este año, por supuesto, bueno, como todos los años, siempre nosotros buscando, buscando donde los chicos puedan participar, más, o sea, dentro de lo que es la parte escuela, donde ellos puedan demostrar toda esa capacidad artística. Y bueno, como institución, nosotros seguimos luchando, seguimos tras nuestro sueño, que es el de la sede propia. ¿Ha avanzado un poco ese tema? Lamentablemente no, bueno, yo entiendo, está todo muy difícil, pero no bajamos los brazos. No bajamos los brazos y bueno, como institución, por supuesto, siempre vamos a seguir luchando para que esto, bueno, este sueño se haga realidad. Y lo bueno que tienen en los diferentes eventos que se hacen en la provincia, o en la capital cujeña por lo menos, tienen su espacio para también mostrar lo que ustedes hacen. Exactamente, exactamente. Y bueno, la idea esa también, que, o sea, además de que los chicos puedan mostrarse y mostrar su arte, también que se sepa todas las actividades que se realicen en Sol y Arte como institución. Profe, cada vez que hablamos de discapacidad, también tenemos que hablar de inclusión, ¿no? Vemos que desde la asociación tienen mucha movida social, no pueden participar, como lo veníamos diciendo, en diferentes ámbitos. ¿Cómo ve la inclusión en estos tiempos? ¿Ha cambiado? ¿Falta? ¿Cómo estamos como sociedad? Bueno, yo siempre digo, por supuesto que ha cambiado, ha cambiado muchísimo, muchísimo ha cambiado. Antes no íbamos a ver un ballet integrado, íntegramente por jóvenes con discapacidad, un grupo de teatro, la apertura que tienen ahora todos los chicos para estos eventos sociales, culturales, deportivos. Antes no había nada de esto para ellos. Por supuesto que avanzó. Pero también digo que siempre falta, siempre falta un poco más, falta lo que es, en cuanto, esto es personal, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo laboral, a la inclusión laboral, todavía es como, y como sociedad inclusive... ¿En los colegios? Falta todavía. Para mí sí. Yo porque escucho, yo soy docente también en la escuela común, y también escucho el peregrinar de muchos padres que tienen algún hijo con discapacidad. Y creo que esto no tendría que pasar. Entonces, bueno, creo que como sociedad aún nos falta un camino por recorrer. Y le cambio la postura. ¿Cómo usted ve a la persona con discapacidad hoy? ¿Siente que se ha soltado un poco más? Me refiero a la hora de mostrarse, me refiero a la hora de participar, me refiero a la hora de mostrar lo que hacen. Sí, convengamos. ¿Ha cambiado mucho? También pensando en esa apertura, sé que falta mucho porque coincido con usted. Sí, seguramente, sí. Digo, a pesar de esa apertura, ¿siente también que ha cambiado un poco? Sí, por supuesto. Convengamos que ha cambiado la calidad de vida de la persona con discapacidad. Al cambiar la calidad de vida de las personas con discapacidad, por supuesto, inclusive, llevan una vida, hay muchas personas que llevan una vida plena, una vida con muchísima normalidad, con un trabajo, familia. La verdad que sí, en ese sentido, sí ha cambiado mucho. Además, también hubo como un cambio de pensamiento, ¿no? Cuando llegaba un niño con discapacidad de una familia, hasta hace no tantos años atrás, nos remontemos a hace 20, 25 años atrás, la familia trataba de ocultarlo, o no mostrarlo. Hubo un cambio también, yo creo que gracias a las asociaciones, fundaciones, que empezaron a integrar a los chicos, a que los papás, a los familiares, también se animen a sacarlo y a que esos chicos puedan tener una vida plena, como decía. Sí, creo que lo principal es tomar conciencia que todos somos personas. Tal cual. Creo que partiendo de ahí, tenemos todos los mismos derechos, y por supuesto, como tal, merecemos el mismo trato. Tal cual. Así que, sí, ha cambiado mucho, gracias a Dios, y bueno, esperemos que esto siga cambiando, por supuesto, siempre en beneficio de las personas con discapacidad. Gaby, ¿puedes volver a repetir entonces mañana a qué hora, dónde se van a presentar, y después las actividades, por lo menos, que se vienen para la semana que viene? Sí, por supuesto, los esperamos, entonces, mañana sábado, a horas 21, en la sala Héctor Tizón, en el Salón Cultural Héctor Tizón, bueno, donde van a poder apreciar diferentes ritmos de música, y danza, y por supuesto, toda la alegría, y que los chicos siempre contan. Eso es lo más lindo, tal cual. La energía, ¿no?, que tienen, la verdad que es envidiable. Sí, sí, sí. Y bueno, luego estaremos el 16, en las jornadas, que son, Jujuy va a ser sede de las jornadas nacionales, y es la primera vez que se hace de forma internacional, creo. Así que, bueno, todos muy contentos con todas las actividades, y el 25, por supuesto, estaremos todos bailando el Pericón en la Plaza de Pericón. Nos presenta, a ver si podemos verlos un poco a los chicos de Sol y Arte. Está bien, bueno. Profe, como siempre, un placer, gracias por habernos acompañado, y siempre estamos atentos a lo que hacen, las actividades que hace la Asociación Sol y Arte. El año pasado, recuerdo que estuvimos aquí, los chicos con Coco, para la fiesta de los estudiantes. Sí, Coco Mariachi. La verdad, hermosos los trajes, cómo bailar, así que siempre estamos atentos. Gracias por habernos acompañado, Profe. Muchas gracias a ustedes, y por abrirme siempre la puerta de esta hermosa casa.